actual diputado provincial, pero ahora también recibió el, digamos, el dictamen de parte de la Corte Suprema de Santa Fe. Diputado, ¿cómo le va? Manuel Rodríguez los saluda en Red FM. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Disculpen, pero me tuve que correr. No sé si me escuchan bien. No, perfecto. Porque están trabajando ahí abajo de mi oficina y, bueno, me tuve que correr porque era mucho el cuido. No, no hay problema, pero sale bien, sale bien. Bueno, Fabián, finalmente la Corte Suprema de Santa Fe dio lugar, digamos, al pedido de ustedes en torno a la banca número 50 de la Cámara de Diputados de la provincia. Así es. En realidad, bueno, es un proceso que duró mucho tiempo. Tengamos en cuenta que nosotros fuimos en queja ante la Corte Suprema de Justicia en el mes de noviembre del año pasado. Tengamos en cuenta que el Tribunal Electoral, que estaba en ese momento a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, como corresponde, que es el doctor Herbeta, había decidido que la banca sea para Rubén Chustiniani, contraria a la jurisprudencia del propio Tribunal Electoral y de la propia Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Por eso nosotros insistimos desde el primer momento que la banca nos correspondía, la tercera banca, el Frente Amplio por la Soberanía. Te quiero hacer una corrección porque la verdad que permanentemente se dice que es un decreto ley de la dictadura, ya no es más un decreto de la dictadura, fue convalidado por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe cada vez que se sancionaron los distintos régimenes electorales, ya sea con la propia ley de lema como con el sistema de internas abiertas y simultáneas. Esta es la discusión con algunos abogados que plantean que ese decreto ley ya había sido derogado cuando se sancionó el último régimen electoral, que es en internas abiertas y simultáneas. Pero más allá de esa discusión, es lo importante que la Corte Suprema planteó que la Cámara de Diputados y Diputadas ya resolvió a favor de nuestro lugar, pero hizo dos observaciones que me parece que son sumamente importantes. La primera es que la Cámara de Diputados resolvió, de acuerdo a la jurisprudencia, y a la doctrina constitucional de la provincia de Santa Fe. Dejó bien claro que la ley 9280 no fue derogada y que está vigente. Nosotros en eso nunca tuvimos duda. De hecho, en la Cámara de Diputados y Diputadas hay por lo menos cinco o seis proyectos de ley que fueron perdiendo estado parlamentario y que se renovaron en muchas oportunidades para derogar ese piso del 3% que se necesita de los votos emitidos para poder ingresar al sistema de distribución de las 22 bancas que se llevan a minoría. Entonces la Corte, en primer lugar, dice, la Cámara de Diputados resolvió, de acuerdo a la jurisprudencia y a la doctrina. La ley 9080 está vigente y lo que dice en una de las partes más importantes de los fundamentos, que la propia Corte Suprema plantea de que el Tribunal Electoral desconoció la doctrina y la jurisprudencia de la propia Corte Suprema y del Tribunal Electoral. ¿Por qué nosotros siempre dijimos que era muy grave lo de Herbeta? Porque Herbeta, siendo presidente de la Corte Suprema y por ende presidente del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe, desconoció la jurisprudencia de la propia Corte que él en ese momento percibía. Y la jurisprudencia son cinco casos, los casos Martina, Estochero, Molina, son en cinco oportunidades la Corte Suprema de Justicia, manifestó que el decreto de ley 9280 está vigente, que se necesita ese piso. El caso de ahora, Pablo Oliver, sería el sexto caso donde la Corte fija jurisprudencia. Bien, bien, clarísimo, clarísimo. Fabián, te pregunto ya que te tenemos y te aprovechamos, te cambio de tema y te consulto. Bueno, en su momento trataron el tema del fiscal Ederi, todo lo que se tejió en torno al fiscal Ederi, el tema de Ortigala, el tema también del senador Traferri, la cuestión de la investigación que hacían del juego clandestino. Pero hace algunos días atrás también removieron a la legislatura santafesina a quien era fiscal Gabriela Lescano. Y obviamente uno le llama la atención, ¿no? Porque, digamos, no es algo habitual o al menos que tome trascendencia mediática que remuevan o corran a dos fiscales. En el caso de Lescano, ¿cuál fue, digamos, la mirada que tuvo la legislatura de Santa Fe para removerla de su cargo? Hace poquito estuvimos hablando con el abogado, justamente, de Lescano. Sí, también, de paso te agrego que en pocos días la legislatura empieza a abocarse nuevamente a evaluar la conducta de fiscal Aldo Gerosa de Reconquista. A partir de una denuncia que yo presenté el 23 de marzo, Gerosa, el primero de junio, se incorporó nuevamente al Ministerio Público de la Acusación porque estuvo suspendido diez meses, cuatro meses preventivamente y seis meses que la legislatura lo suspendió. Ya en ese momento nosotros pensamos y sostuvimos que había causales de remoción y ahora agregamos una nueva denuncia y lo digo con absoluta convicción y esto no significa prejuzgar. Tenemos los elementos. Tiene los días contados. Va a ser otro fiscal que va a ser removido en el norte de la provincia. Gerosa es el fiscal que protegió a un abusador sexual que se conoció como el caso Galás, una situación de abuso sexual interfamiliar. Marcelo Galás era una persona vinculada a la política, concretamente era asesor del actual diputado provincial Dionisio Escarpín. Obviamente que cuando esto sucedió Dionisio Escarpín lo separó del cargo, por supuesto, y fue protegido para tratar de evitar una condena que hubiese sido mucho más importante que la que tuvo. Bueno, este caso se empieza a discutir a partir de otra nueva denuncia que hicimos nosotros. En relación a la pregunta que vos me terminás de hacer, la verdad que, bueno, yo no fui ni acusador ni presenté esta denuncia. Esto es un informe que viene del auditor general del Ministerio Público de la Acusación. El abogado defensor de esta fiscal planteaba que ella tenía una situación de salud, por todos los medios intentó plantear de que no se la podía sancionar porque ella estaba en una situación, era insana. Y la verdad que se cumplieron todos los requisitos y los pasos. Hubo informes de los propios estamentos médicos y, bueno, se estableció que no tenía una discapacidad, que estaba absolutamente, el perito de la Corte determinó que estaba absolutamente con todas sus facultades cuando ella cometió las irregularidades que cometió y salió aprobado por unanimidad. Es una fiscal que tuvo una serie de comportamientos que afectaron el normal funcionamiento del servicio de justicia en la provincia de Santa Fe y te diría que es muy raro que haya unanimidad. En el caso, por ejemplo, de Matías Ederi, que fue suspendido, no se logró la unanimidad. Había algunos diputados que entendían que tenía que ser removido y terminó con una sanción. Pero en este caso, la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa que conforman 50 diputados o diputadas y los 19 senadores coincidieron en que tenía que ser removida, insisto, porque se esperó todos los informes psicológicos y realmente los informes han determinado, tanto de la Junta Médica como del perito de la Corte, que quizás es el informe más importante, que esta funcionaria, exfuncionaria, estaba en todas sus facultades al momento de ser analizado su comportamiento. Ya que lo mencionás a Matías Ederi, Fabián, en las últimas horas se habló que podrían abrir, por así decirlo, el celular o revisar el celular de Matías Ederi. ¿En eso también está involucrada la legislatura santafesina o corresponde a una cuestión de la justicia? No, ahora de lo que resolvió la legislatura, la legislatura sancionó con seis meses suspensión y dejó supeditado dos causas a lo que resuelva la justicia. Están en el ámbito penal. El celular de Matías Ederi ya fue peritado. De hecho, todo el material que nosotros evaluamos era de los celulares de Ortigala, que es una delincuente, bueno, que está detenida, vinculada obviamente al delito organizado, extorsiones, vinculaciones con bandas narcopoliciales, y del propio Matías Ederi. Se hablaba que quizás se iba a avanzar también en el peritaje de otros celulares que fueron secuestrados en el allanamiento que se hizo en el propio Ministerio Público de la Acusación, que son personal que estaban a cargo de Matías Ederi. Pero, bueno, en el caso del fiscal Matías Ederi, fue bastante complejo el análisis de todo el material que había sido enviado por el auditor, por el doctor May, y bueno, se resolvió una suspensión porque tampoco se pudo comprobar de que en la relación entre Matías Ederi y Ortigala, Matías Ederi haya dificultado alguna investigación, todo lo contrario. Por ejemplo, el hermano de Mariano Ortigala, que es uno de los imputados y señalados como que fue protegido por el fiscal Matías Ederi, en realidad tenía 11 causas, se estaban investigando en 11 causas, y en la única causa que tuvo una condena es en la causa que llevaba a cabo justamente Matías Ederi. Después las otras 10 causas que tienen otros fiscales del Ministerio Público de la Acusación, por ejemplo, no tuvieron resolución. Yo considero, y esto sí lo digo porque a mí me parece que las cosas hay que decirle claramente, y después cada uno tiene que asumir las responsabilidades de lo que dice, yo siempre entendí que Matías Ederi era un fiscal muy valioso, un fiscal valiente, que tuvo a cargo las investigaciones y las condenas de los delitos más importantes relacionados a la narcocriminalidad, y que inclusive dentro del Ministerio Público de la Acusación, esto ya no es una opinión únicamente individual, hay otros diputados que inclusive tienen otra visión de la tarea del fiscal Matías Ederi, que sí acuerdan de que el Ministerio Público de la Acusación de la Regional Rosario estaba atravesando una crisis de conducción, de hecho fue separada la fiscal regional, hoy está a cargo del fiscal Merlo, que es el responsable de la regional Venado Tuerto, es una decisión que tomó la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, y parte de las denuncias que involucraron o que señalaban a Matías Ederi, por lo menos yo personalmente creo que tiene que ver con una interna del Ministerio Público de la Acusación, y con algunos actores de la política que quieren sacarse de encima a Matías Ederi, porque es un fiscal que tuvo la decisión, que muy pocos fiscales la tuvieron, de investigar hechos de corrupción que involucran a sectores de la política, concretamente al senador Armando Traferri, yo no tengo duda que Armando Traferri tuvo que ver en las denuncias que se le hicieron a Matías Ederi. Pablo, ¿qué tal? Buen día, Pablo, buen día. Luciano Corti te saluda, te escucho atentamente. ¿Cómo estás? Si no se explica desde la política, como lo estás explicando, no se entiende cómo puede ser que los legisladores tengan opiniones tan encontradas con Ederi. Es decir, vos estás diciendo, para mí Ederi era un elemento valioso, no había modo de vincularlo, de que haya encubierto algún delincuente, y del otro lado hay legisladores que piensan totalmente lo contrario. No se puede explicar si no es por la política, justamente por el caso de Traferri. Sí, yo lo digo con todas las letras, independientemente que si alguna vez me equivoco, lo reconoceré. Yo creo que Matías Ederi es un fiscal valioso, valiente, que ha investigado casos que muy pocos fiscales se animaron a abordar, que fue un punto de inflexión, un antes y un después, pero aparte porque uno no puede analizar las cosas sin una línea temporal. Cuando Matías Ederi decide investigar juego clandestino, ahí empezó primero una resistencia del senador Armando Traferri de presentarse a la justicia. Ahora se puso a disposición porque lo corrieron a Ederi, y llamativamente los fiscales que tienen la causa jamás todavía lo convocaron a declarar, y eso llama la atención. Nosotros en eso estamos por hacer también una presentación para que se nos explique del Ministerio Público la acusación por qué no fue convocado Traferri a una indagatoria. ¿Qué fiscales lo tienen ahora? No, ahora está a cargo de la fiscal general. Ah, directamente. Sí, pero ahora está por poner una... Porque Traferri en su momento había pedido unos fiscales, me acuerdo que era hasta risorio. Moreno, ¿no? El fiscal Moreno. Traferri decía, si no me cita Ederi y va Moreno, yo voy. Sí, ningún ciudadano en su vida va a poder elegir un fiscal con cuál declarar. Bueno, Traferri podía hacerlo, ¿no? Decía, si no hay Ederi y voy. Pero aparte, ¿saben qué? Moreno fue quien denunció a Ederi ahora. Claro, claro. Todo pega con todo acá. Es tremendo. Bueno, él hablaba... ¿Qué hace, Fabián? Él hablaba de la línea, no te podés correr de la línea, de cómo viene en el tiempo todo, cómo fue ocurriendo. Claro. Vos decías una pieza valiosa y valiente, Ederi, pero en esa valentía tocó intereses y nombres. Había muchos políticos involucrados, además de Traferri, en todo esto para tener que correr a Ederi y que sea casi, casi como lo que está ocurriendo en Venezuela, obsceno lo que pasó con este caso, fue realmente obsceno y donde los ciudadanos comunes no podemos hacer absolutamente nada. ¿Tocó muchos intereses? Sí, porque aparte, más allá de los intereses que tocó, Traferri no es cualquier senador. Hasta hace muy poco era quien conducía la voluntad política de la mayoría de los senadores en la provincia de Santa Fe, porque era el jefe del bloque mayoritario, de él dependía trabar leyes o habilitar leyes, una persona con mucho poder, pero poder real en términos no solamente electorales, que fue nuevamente elegido senador, en esta vez por muy poco ganó la senaduría, pero es una persona fuerte en el Senado y en la vida institucional. Es una persona que tiene vínculo con personas que son parte del Tribunal de Cuentas de la provincia, es el senador que bancó, por ejemplo, que tengamos en el Tribunal de Cuentas de la provincia una persona que fue acusada, imputada y condenada también de violencia laboral, que fue dos veces elegido miembro del Tribunal de Cuentas de la provincia y nunca lo eligió la legislatura porque los legisladores no tuvieron la valentía de ingresar y votar en contra, estoy hablando del contador que está a cargo del Tribunal de Cuentas, no me acuerdo el apellido, ya me va a venir, y que tuvo mucho que ver, por ejemplo, en el archivo de algunas causas que estaban abiertas y que tenían que ver con la administración de distintos niveles del Estado. Pero aparte, Trasferri fue el senador que construyó la modificación de la Ley 13.013, que es la ley que establece el sistema de sanción y de remoción de los fiscales, la provincia de Santa Fe tiene un buen sistema de persecución penal a partir de la aplicación y de la reforma del Código Procesal Penal y lo que significó el esfuerzo de ponernos en marcha, pero sin embargo, esta figura de evaluar la tarea de los fiscales, nosotros no la compartimos, de hecho hemos presentado proyectos de ley para que quienes tengan que juzgar la tarea de los fiscales sean un cuerpo con otros actores, que no sea una tarea exclusiva de la legislatura. Así que esto, Pablo, de que los senadores y legisladores se meten en el Poder Judicial es invento de Trasferri. Sí, que sea exclusivamente tarea, porque está bien los controles entrecruzados y de hecho, si la legislatura somos quienes elegimos los jueces, los fiscales, no está mal ser parte de la evaluación de su conducta, pero no puede ser exclusiva tarea de los legisladores. ¿Por qué se modificó y el autor intelectual de esto fue Trasferri? Porque cuando Jorge Boazos, que es actual funcionario de Maximiliano Pujaro en el gobierno provincial, hace una denuncia por la distribución de subsidios por parte de un grupo de senadores a fundaciones, fundaciones fantasma aparte... Me acuerdo, ¿2012 puede ser? Sí, en el 2012. Causa que después fue archivada y que nuevamente tomó impulso, lo que se hizo, se modificó la ley 13.0013 y quedó la evaluación de las conductas de los fiscales exclusivamente a cargo de la legislatura. ¿Esto qué fue? Fue un mensaje para disciplinar a los fiscales y decirle no se le ocurra meterse con casos que involucren a las personas de la política. Bueno, esto pasa en la provincia de Santa Fe. Es impresionante, impresionante. Para los que no se recuerdan, y está mencionando Pablo Oliver, había denunciado Boazos que Traferri emitía cheques a ONG que incluso tenían la dirección de su búnker político. Parecido a lo que pasa con el comedor ahora, ¿no? Con el comedor de Aricó. Parecido a eso. La gente de Traferri tenía ONG a su nombre y cobraba cheques del propio senador Traferri. Sí, y parte de las denuncias que ahora le realizaron a Matías Ederi, no solamente que fue Moreno, sino que después otros denunciantes particulares que no son parte del Ministerio Público de la Acusación, también hay gente vinculada a Traferri. Por ejemplo, la hija de su chofer personal por mucho tiempo, una ex policía también, vinculados a otros hechos. Yo digo, hay que seguir insistiendo y en algún momento las cosas van saliendo al avión. Por lo que decís vos, Traferri es uno de los impulsores de que Ederi haya sido juzgado. Yo no tengo ningún tipo de duda, claro que sí. Y decir esto a vos, ¿no te trae consecuencias contra Traferri? Yo tengo la espalda ancha, honestamente, no tengo, mirá, yo no tengo, para mí le soy la casta, desde los 27 años soy funcionario, fui día año concejal, 8 años intendente y ahora 8 años diputado. Soy un militante político que defiendo mi condición de militante político. Ahora, no tengo un solo familiar en la función pública, en el Estado trabajando, no tengo ni un solo familiar, ni uno. Tengo sobrinos desocupados, tengo hermanas, no tengo ningún familiar en ningún lugar del Estado, en ninguna municipalidad, ninguna comuna, en el gobierno provincial, en ninguno. No sé si hay muchos políticos que puedan mostrar esa condición, ninguno. Por eso presenté un proyecto de ley para regular el nepotismo en la provincia de Santa Fe, porque no consigo que haya funcionarios que traigan familiares. No tengo nada para ocultar. Tengo mis bienes declarados. Todo el mundo sabe a dónde vivo. No tengo ningún tipo de vínculo con hechos delictivos o con organizaciones delictivas. La verdad es que me la aguanto. Discúlpenme que lo diga así. Otros se tienen que callar. Lamentablemente se tienen que callar. Y yo la verdad que lo hago con absoluta convicción, con el acompañamiento obviamente de una voz hipervaliente en la provincia de Santa Fe, como es Carlos del Frave, que también es una de las voces distintas en la legislatura. Pero la verdad que en esta tarea con Ederi, a mí se me puso en discusión, porque yo fui el diputado. El acusador, me acuerdo. Acusador. Y en realidad lo que yo quería era que se garantice el proceso, el debido proceso, y que Ederi tenga garantía de que se lo pueda escuchar. Después del caso Ederi, yo presenté un proyecto de ley, lo que sería comúnmente un manual de estilo, en realidad es un protocolo de actuación, porque puse en discusión, también dentro de lo que es la ley 13.003, que es el régimen para evaluar la conducta de los fiscales, porque me di cuenta que en realidad a los acusados, sea quien sea, no solamente Matías Ederi, a todos, no se les garantiza el debido proceso, sobre todo de defensa. ¿Por qué? Porque en realidad se hace una acusación antes de escuchar al acusado. Por ejemplo, Mal, que es el auditor, que ha hecho algunos trabajos que son buenos, de acusación, otros no tanto. Por ejemplo, en el caso de Matías Ederi, elevó a la legislatura una acusación muy grave, sin haber escuchado al propio Matías Ederi. Solamente lo que hizo fue, escuchó a las personas que acusaban a Matías Ederi de distintas irregularidades, sin embargo, elevó a la legislatura y no lo escuchó a la persona que se estaba señalando. Sí. Fabián, vamos a... Este tema algún día se va a aclarar. Y Matías Ederi, ¿puede iniciar acciones legales? ¿Tiene la facultad de denunciar a alguien por esta mañana? Porque como vos lo explicás, es tan claro que hubo algo en contra de él porque tocaba intereses políticos muy fuertes. ¿Tiene forma de defensa? ¿Y los ciudadanos comunes de a pie? ¿Vamos a enterarnos cómo fue este caso en algún momento o no? Mirá, a mí depende mucho de Matías Ederi cómo sigue dentro del Ministerio Público la acusación. Yo, honestamente, y esto es una opinión muy personal, no lo hablé con él, yo creo que él está esperando qué va a ser de su futuro en cuanto si vuelve al Ministerio Público la acusación. Pero si lo han doblegado, lo han escarneado públicamente como lo han hecho ahora, lo han puesto a controlar patentes de autos, creo, lo digo simbólicamente, ¿qué ganas te puede quedar de hablar si en la salida te cruza el que te llevó al estrado y te dice, che, no hables más porque te sigo hundiendo? Sí, sí. ¿Cómo hacer? Porque no lo quiso apretar. Contrató un sistema. Y nadie que lo apoye, no hubo, exceptuando esta charla que mantenemos con vos. A un tipo que dice Pablo Oliver sobre las garantías, eso es lo que le falta. Y a un tipo que evaluándolo y te lo dice un diputado acá de la provincia, vos lo evaluás a Ederi y no tiene puntos para ser acusado, para ser cuestionado, es increíble, es increíble. No, saben que en todos los chats que se evaluaron a partir del pelitaje y demás, pero aparte hay otras cosas, filtraciones, etcétera, etcétera. Había cosas que se filtraban antes de que sepan los diputados, yo como acusador. Pero bueno, esto tiene que ver con el procedimiento, por eso presentamos un proyecto de ley. Pero en todos los chats, no hay un solo chat que por lo menos lo involucre con bandas narcocriminales, con COIMA, COIMA, ninguna, ninguna, realmente todo lo que fue el proceso demostró que, bueno, es alguien valiente y que hay que seguir teniendo en cuenta. Él tiene ganas de seguir dentro del Ministerio Público de la Acusación, eso sí, es su carrera, eso está, él lo ha manifestado. Ahora, no me acuerdo que él me decía, Pablo, que Ederi era el más productivo en cantidad de causas y gente detenida, y gente detenida del narco, el fiscal más productivo de la provincia. Sí, pero aparte es escandalosa la diferencia con relación, por ejemplo, a los propios fiscales que lo acusaron, por ejemplo. Claro, a Moreno. Es escandaloso, pero aparte no son delitos comunes, son delitos complejos, narcocrimianismo, el grado de dinero, pero bueno, yo, a ver, soy un convencido de que esa batalla hay que darla tengo una ventaja, yo tengo la ventaja de tener fueros, los fueros para esto, para que los legisladores puedan decir libremente lo que tengamos que decir, no para después evadir la acción de la justicia cuando vos cometís un delito. En el caso de Edera Ferry, usó los fueros para no dar explicación a la justicia. A mí, si la justicia me convoca para lo que fuere, voy a renunciar a los fueros y me voy a presentar en la justicia porque es lo que corresponde, si no, termina siendo un privilegio. Entonces, yo la verdad que lo que digo lo digo con absoluta convicción, con mucha responsabilidad, no voy a estar acusando o diciendo algo si no tengo la certeza, y bueno, son batallas que hay que seguir dando. Ahora, por ejemplo, nosotros no solamente presentamos el proyecto para modificar el régimen para garantizar, para que se garantice el derecho a defensa de cada uno de los imputados para que sea mucho más prolijo todo el procedimiento, sino que, por ejemplo, con el caso de Trasferry, ya lo tenemos casi terminado, vamos a hacerle una presentación para que el Ministerio Público de la Acusación dé explicación de por qué Trasferry no fue convocado a testimonial en función de que la causa de juego clandestina todavía hay cosas para seguir investigando. Uno es la vinculación con la política, está mencionado Trasferry, está también mencionado un ex policía o ex policía, algunos fueron condenados, otros todavía no fueron ni siquiera imputados, entonces la verdad que esta causa... ¿hay también a esos fiscales en el caso de que no procedan se los puede enjuiciar y destituir? Sí, los fiscales que no avanzan con su investigación también se pueden evaluar cada uno de ellos en su tarea. Ahora, por ejemplo, está el caso de Jerosa que les contaba. Nosotros también estamos convencidos, de hecho, hicimos una denuncia penal contra el fiscal regional, Martínez. Yo denuncié penalmente al senador Orfilio Marcón también porque fue parte de esa causa que protegió a Marcelo Galá y aparte reconocido por él públicamente. Hay mucho en la provincia de Santa Fe para seguir diciendo y obviamente seguir... Esa causa que yo... Esa denuncia penal que hice en el Ministerio Público de la Acusación por lo menos llamaron a declarar algunos testigos. Mucho más no sé, porque yo tampoco voy a hacer lo que critico, jamás. Levanté el teléfono para preguntarle, por ejemplo, a la fiscal regional qué pasó con esa causa. Jamás, nunca, no lo voy a hacer, voy a esperar. Ahora, sí tengo otra herramienta que es hacer pedidos de informe al propio Ministerio Público de la Acusación para que se diga, para que se me diga qué avanzó de cada una de esas causas. Entonces, con el caso de Trasfer, nosotros ahora vamos a hacer una presentación para que el Ministerio Público de la Acusación concretamente nos dé explicaciones por qué no se le llamó a imputativas y él ya renunció a los fueros. La Cámara de Senadores ahora le aceptó la renuncia a los fueros. O sea, una vez que lo corrieron a Trasferri, perdón, a Ederi, y que se lo corren de las causas, empieza el proceso de la evaluación de su conducta, ahí Trasferri plantea en el Senado que le acepten su desafuero para ponerse a disposición de la justicia. Pero miren, otro detalle más, es tan burdo todo, tan burdo que algunos creen que la gente, los periodistas, los demás legisladores somos tontos. Una semana antes, una semana antes de las elecciones del año pasado, donde Trasferri estaba ahí peleando voto a voto, de hecho, es la primera vez que se pone en discusión en serio su banca, él declara públicamente que se iba a ponerse a disposición de la justicia, que él se comprometía a hacerlo. Cuando él dijo eso, yo dije dos cosas, y ahí registro esto, lo hice en un programa también televisivo. Dije que Trasferri estaba, o bien estaba perdiendo las elecciones y que terminó diciendo eso para tratar de tener un efecto que le sume voto, o bien iba a haber alguna noticia en el ámbito judicial. Eso fue un jueves. Eso fue un jueves. El domingo fue la elección y el martes dos días después se filtra, porque antes de que llegue la legislatura se filtra en un medio de comunicación de Rosario que había denuncias contra el fiscal Matías Ede. Qué bárbaro. Todo armadito. Es grosero, realmente es grosero. Es una mafia a cielo abierto escuchando tu relato, ¿no? Sí, sí. Pablo, obviamente que no puedo demostrar con otro elemento, pero sí usted, a ver, tiene... Los datos están, los datos están, sí, los datos están a la luz. Pablo, se hizo demasiado larga la nota, pero te quiero consultar algo. también en este tema, pero puntual acá de San Lorenzo. Hay un problema acá en San Lorenzo. Hay presos, hay mucha inseguridad, hay delincuentes en los barrios y repiten los robos en los barrios y son delincuentes que hasta los vecinos saben en qué lugar viven. Entonces, ya cuando le roban directamente van a la casa a la casa del ladrón a buscar lo que le robaron, prácticamente. Hay un tema con los fiscales, que los fiscales no lo meten preso o lo meten preso hace unas horas y los vuelven a alargar. ¿Se puede hacer algo con eso desde la legislatura? ¿O cómo empieza un proceso como el que le hicieron a Ederi, pero con fiscales que realmente no actúan y no cumplen las competencias que tienen que cumplir? Sí se puede. De hecho, también es otra discusión si la facultad de sancionar, remover o sancionar a fiscales es únicamente por mal funcionamiento, ¿no? Por no cumplir con su función o por irregularidades. Yo entiendo que un fiscal que no cumple con su tarea, que no investiga, que no impulsa la persecución de los delitos, también tiene que ser evaluado su conducta y puede ser suspendido o removido. No únicamente cuando cometen un ilícito o una irregularidad, también por pasividad. Pero acá para los ciudadanos, Palo, o sea, los vecinos, que es el reclamo que a nosotros nos llega, ¿qué pueden hacer? Porque van, le golpean la puerta al intendente, se reúnen con el intendente, con la policía, se reúnen con algún legislador, los concejales, y nunca aparecen los fiscales, que son los que cortan el bacalao en esta materia. Acá los vecinos te dan los ladrones con nombres y apellidos, porque ya los conocen, y no se sabe por qué cometen robo, los meten presos y los sueltan. Es decir, y el vecino, ¿qué puede hacer contra el fiscal que es el responsable de soltar a los delincuentes? ¿Puede denunciarlo en algún lado? ¿Puede hacer una nota? Pero puede denunciar a la propia legislatura o en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación. En el MPA. Sí, también, los vecinos tienen que saber que si en la ciudad existe un consejo de seguridad, la mayoría de las ciudades nuevamente tomaron impulso a los consejos municipales de seguridad, a las juntas barriales. Hay que exigir que los fiscales también vayan a esos ámbitos de discusión a rendir cuenta. Así como va el intendente, así como va alguna autoridad del Ministerio Público de la Acusación, los fiscales también tienen que estar sentados e inclusive en algunos casos donde hay fiscales federales también tienen que ser invitados. Yo, por lo menos cuando fui intendente de la ciudad de Santo Tomé, que no había los niveles de violencia que hay hoy, cuando hacíamos los consejos de seguridad, nosotros exigíamos como intendente al Ministerio que esté presente el jefe de zona de la policía, estaba todos los funcionarios municipales, pedíamos que vayan funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia y también los responsables judiciales y si no aparecían, nosotros lo denunciamos públicamente, agotábamos la instancia administrativa, en la Junta de Seguridad de Santo Tomé hasta fiscales federales han estado presentes a partir de la exigencia de las propias autoridades municipales, entonces también los fiscales deben dar la cara en estos ámbitos de discusión institucionales, por lo menos para rendir cuenta qué es lo que están haciendo. Está bien, está bien. El hombre fuerte de Traferri en el Tribunal de Cuentas es Biagioni? Biagioni, Biagioni. Biagioni, ok, ok. Bueno, Pablo, ha sido muy... La última vez ni siquiera quienes los protegen a Biagioni, ni siquiera tienen la valentía de entrar y votar a favor. Biagioni fue dos veces miembro del Tribunal de Cuentas en forma ficta, es decir, el gobernador envía el pliego y si no hay quórum en dos oportunidades en la Asamblea Legislativa queda su cargo efectivo. Biagioni... Una cobardía total, ¿no? Quien controla la administración del Poder Ejecutivo y Legislativo es una persona que está en ese cargo en las dos oportunidades sin haber sido votado por la Asamblea Legislativa que es uno de los requisitos de la Constitución de la provincia. O sea que es anticonstitucional. No, no, también tiene... No, no, la misma Constitución te dice que en caso que en dos oportunidades la Asamblea Legislativa no logra quórum quedan formados. Tiene que haber algo así o sí. Tiene que haber alguien así o sí. Tribunal de Cuentas que controla para la gente, controla el gasto del Estado básicamente. Claro. En qué se gasta la plata. Exacto. Tenés que tener alguna también alguna deuda con Biagioni para hacerlo para hacerlo dos veces funcionario de esta forma. Pablo, muy amable. Gracias. Hasta cualquier momento. Un abrazo.